Hola, bienvenido. Si venimos a la aplicación Blog, veremos que tenemos un archivo test.pi. Desde aquí se supone que podemos hacer pruebas utilizando la clase TestCase. Nosotros no vamos a utilizar esta clase, pero vamos a hacer otra cosa súper interesante. Fíjate que a mí me aparece aquí en PyCharm.app, que sería en este caso nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es en lugar de esto, vamos a pulsar en editar configuraciones. Y aquí nos aparece todo este árbol, que es la forma en la que tenemos nosotros de configurar distintos servidores, distintos scripts. Voy a pulsar en más y voy a decirle que simplemente, bajando un poquito, quiero crear un archivo Python. Y voy a llamarle en este caso test.blog para hacer pruebas en el blog. Aquí nos va a pedir el pad del script. Le voy a pulsar en la carpeta y me voy a ir a blog. Y voy a decir que va a ser archivo test.pi. Ya está. Con esto ya lo tenemos configurado. Estamos utilizando el curso de Django, el entorno del curso de Django, que sería el 3.8. Y lo tenemos todo configurado. Vamos a pulsar en Apply y vamos a pulsar en OK. Y ahora fíjate que ya aparece aquí el archivo de Python, además de la aplicación. Tenemos los dos entornos para poder trabajar con ellos. Si yo hago aquí, por ejemplo, ahora un print. Hola. Y ejecutamos. Vamos a pulsar en el Play. Fíjate que ya aparece aquí el Hola. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, nos va a servir porque si desde aquí queremos utilizar nuestros modelos, lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, el modelo categoría. No tenemos información. Vamos a decirle que from.models queremos importar el modelo categoría. Ya tendríamos aquí el modelo categoría. Ahora vamos a decirle que categorías va a ser igual a categoría.objects.all. De esta forma se accede a toda la información que tenemos en la tabla de categorías. Es así de sencillo. En Django no tenemos que hacer más. Simplemente modelo.objects.all. Y así accedemos a toda la información. Podríamos hacer un print del type de categorías y pulsar en el botón Play. Y nos dirá que, ok, que no podemos. Vale, vamos a decir que queremos hacerlo desde block.models, en este caso, para que funcione correctamente. O mejor dicho, vamos a pulsar en Play. Tendremos otro error, pero este error ya lo tengo en cuenta yo. Y este error es porque nos falta configuración para poder ejecutar el servidor de la forma en la que lo estamos haciendo. Esto se soluciona de una forma muy sencilla. Y lo mejor es simplemente modificando esto de aquí y añadiendo un import. En este caso lo que hacemos es simplemente importar todo de config.wsgi, que es lo que tenemos en nuestro archivo de configuración. Y en el archivo, concretamente, si bajamos un poquito, en este archivo de aquí. Con esto, este error que tenemos aquí va a desaparecer. Vamos a ejecutar de nuevo, a ver si desaparecen los errores. Y fíjate como ahora ya ha desaparecido y nos dice que es una clase. Y aquí nos aparece el tipo que tiene. En lugar del tipo, podríamos hacer un print para sacar toda la información de las categorías. Y aquí nos aparece un query set y nos aparece una lista completamente vacía. ¿Qué podemos hacer? Podemos crear una categoría. Vamos a decir que categoría va a ser igual a categoría. Y aquí le vamos a decir que el nombre va a ser igual a, por ejemplo, Python 3. Y vamos a escribir categoría.save. Así de simple. Solo por hacer esto, si pulsamos de nuevo en el play. No aparecerá nada. Pero si ahora comentamos este trozo de código. Y guardamos. Fíjate como ahora ya aparece aquí categoría Python 3. Ahora también podríamos buscar una categoría. En lugar de imprimirlas todas, buscar una categoría. Y en este caso podríamos decir categoría Python va a ser igual a categoría. Y aquí podemos utilizar objects.get. Y al get le podemos pasar directamente si queremos la primary key. Y a la primary key le vamos a decir que va a ser igual al identificador que tenemos en la tabla. Si vamos a la tabla de categorías, veremos que este tiene identificador 1. Así que podríamos poner la primary key es la 1. Y una vez hemos accedido a este dato, vamos a hacer un print de categoría Python. Vamos a ejecutar. Y fíjate que ahora aparece Python 3. ¿Recuerdas cuando explicábamos el tema de los modelos? Justamente aquí que definíamos en la categoría y en el post el str. Al definir el str y hacer un return de self.nombre, lo que está pasando es que aquí ahora se muestra Python 3 en lugar de mostrarse el objeto. Ya que estamos retornando únicamente el nombre. Si cambiamos esto y decimos por ejemplo que esto va a ser, imagínate, id. Ponemos aquí un dígito con nombre y ponemos aquí un string y lo concatenamos. Ponemos entre paréntesis y ponemos self.id self.nombre. ¿Qué piensas que sucederá? Vamos a poner aquí categoría con identificador tal y nombre tal. Vamos a ejecutar de nuevo. Y ahora nos dice categoría con id 1 y nombre Python 3. Por lo tanto lo que hagamos aquí es lo que se va a retornar cuando hagamos la impresión del objeto completo. En lugar de acceder por ejemplo a cualquier dato. Si queremos acceder aquí al nombre, pues podemos acceder al nombre y podemos acceder a la información que deseemos. Vamos a crear algunas categorías más. Vamos a eliminar todo este código. Y vamos a decir que categoría va a ser igual o categoría 2 por ejemplo va a ser igual a categoría. Y vamos a poner aquí el nombre. Y vamos a poner por ejemplo Django categoría 2.6. Vamos a poner categoría 3 y vamos a decir categoría nombre php por ejemplo. Categoría 3.6 y vamos a poner otra. Categoría 4 va a ser igual a categoría y vamos a crear otra con el nombre javascript. Y categoría 4.6. Guardamos toda esta información, pulsamos en el play y se crean todos los registros. Si volvemos a base de datos y actualizamos, fíjate que tenemos aquí el 1, 2, el 3 y el 4. Ya tenemos todos los registros que hemos pedido. Bien, ahora podríamos filtrar entre estos registros. Por ejemplo, podríamos decir lo siguiente. Si queremos buscar todas las categorías que contengan por ejemplo el 1, categorías, pues sería igual a categoría.objects.filter. Y aquí le diríamos pues en este caso nombre y podríamos bajar un poquito contains o ensuit, finaliza con y le pondríamos aquí un 1. Vamos a poner aquí por ejemplo ahora un print de categorías, las categorías que hayamos encontrado. Vamos a imprimir y nos aparece un query set vacío. Vamos a volver a base de datos y en este caso termina con 3. Pues vamos a poner aquí por ejemplo un 3. Vamos a ejecutar de nuevo y nos aparecería categoría con id 1 y nombre python 3. Si hacemos categorías, bueno, podríamos recorrer la información también para mostrarla, pero bueno, fíjate que de esta forma tan sencilla podemos hacer una búsqueda con cómo finaliza el nombre. Y al igual que hacemos con esto, pues si ponemos nombre, fíjate todo lo que aparece. Pero no solo esto, si lo haces con el post que tiene muchos más campos, verás que dependiendo del tipo de campo te va a permitir hacer unas condiciones o ejecutar otras condiciones. Si es null, si empieza con una expresión regular, hacer búsquedas, empieza con de nuevo, es exacto, contiene, in, exacto, igual, en fin. Podemos hacer un montón de cosas desde los modelos de Django y es realmente fácil. Lo único que tenemos que hacer es ir practicando, ir probando todo lo que nos ofrece y verás que a partir de unas cuantas pruebas podrás empezar a sacar toda la información que necesites con unas sencillas consultas. Esto es todo lo que quería ver en este vídeo y ya en el siguiente vídeo vamos a crear nuestro formulario. Un formulario que va a estar vinculado al modelo post en este caso, ya que vamos a trabajar con el modelo post. Y a partir de ahí vamos a empezar a dar de alta post a través de la aplicación y también vamos a ver cómo mostrar los paginados. Un saludo.